Buenos días, tardes o noches. El día de hoy, en este episodio, vamos a realizar un segundo análisis historiográfico, esta vez de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Primero, ¿qué es una agiografía? En primera, es una palabra de origen griego formada por agios, que significa santo, y grafos, que significa escritura. Esta expresión nace hasta el siglo XVII para denominar los textos que referían las vidas de los santos, que se remontan a los siglos cuatro y cinco. A modo de introducción, es importante mencionar que en tiempos del emperador Constantino, la facción cristiana occidental logró organizarse mejor, de forma que construyeron e impusieron modelos donde se calcarían historias narradas de vidas ejemplares, cuyo fin principal sería moralizar. El objetivo de este episodio es exponer los componentes principales de una obra historiográfica representativa de las agiografías, la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, y a partir de ello, tomar en cuenta su contexto y los intereses de su tiempo, así como las fuentes que lo componen. Dado que la leyenda áurea comprende la vida de demasiado santos, he escogido la historia de San Antonio Abad para tomarla como guía y ejemplo gráfico, que será de mucha ayuda para aterrizar la importancia de la leyenda dorada en el marco de la historiografía medieval. Dividiré este episodio por partes. En la primera, hablaré sobre el autor y sus objetivos. En la segunda, sobre sus fuentes e interpretación. En la tercera, sobre la arquitectura y la estilística. Y finalmente, la cuarta, comprende un análisis iconográfico de la pintura en cuestión sobre la tentación de San Antonio y finalizaremos con las consideraciones finales o las conclusiones. Ahora, ¿qué edición estoy utilizando? En español he ocupado la edición de Alianza, traducida de latín por Fray José Manuel Macías, específicamente el primer tomo, y en inglés, la edición de Princeton, traducida por William Branger Ryan, de una edición publicada en 1850. Es el estudio introductorio de esta edición donde principalmente recupero información respecto a quién fue Santiago de la Vorágine. Parte 1. Autor y objetivos. Jacopo de Avaratze, o en la versión hispanizada conocido como Santiago de la Vorágine, nació en Avaratze, en la región de Génova, alrededor del año 1230 d.C. En 1244, entró a la Orden Dominicana, donde en el curso de cuatro décadas fungió como profesor y estuvo en cargos administrativos importantes dentro de la Orden. No fue sino hasta 1292 que logró convertirse en obispo de Génova. Jacopo de Avaratze nació en pleno siglo XIII, un momento dorado en las ciudades italianas en el sentido comercial y político. Murió en 1298 y fue beatificado por el papa Pío VII hasta 1812. Originalmente llamada Leyenda Sanctorum, traducido como Lecturas de los Santos, dada su popularidad, fue posteriormente llamada Leyenda Dorada. Y este es un compendio agiográfico, escrito en tiempos donde la palabra leyenda no significaba ni se asociaba como tal a la ficción, al género de la ficción, sino con textos escritos para ser leídos en voz alta. Esta Leyenda Dorada fue escrita en el siglo XIII y dos siglos después las traducciones al francés eran las más abundantes. Fue un superventas de la época. Sin embargo, resulta interesante cómo las historias que presenta no hablan tanto de milagros, sino de episodios temporales doctrinales. Este fue el uso de su tiempo, pero claro que dos centurias después se adaptaron, así como se tradujo a lenguas vernáculas como el francés para otros usos de los cuales puede ser el entretenimiento. Y se utilizó para crear representaciones que posteriormente trascendieron en la historia del arte. Primero, ¿por qué y para qué se escribe? ¿Cuál es el motivo de escribir este compendio de historias agiográficas? En pocas palabras, describe Antonio Rubial que la función de las agiografías consistió en operar como un manual auxiliar de la predicación y de la liturgia para combatir las herejías, esto con el objetivo de dirigir la formación de los fieles a comportamientos morales y difundir la veneración de los santos y reforzar el prestigio de los institutos y las órdenes mendicantes. Se escribe entonces para construir vidas ejemplares, modelos y presentar un carácter estereotipado de la biografía de los santos. Esto especialmente lo resume muy bien Michel Deserteau, pues dice, la individualidad de la agiografía cuenta menos que el personaje, los mismos rasgos y episodios pasan de un nombre propio al otro, elementos flotantes que componen una u otra figura y señalan un sentido. Sumándolo ya mencionado, ¿para qué escribe o hacia dónde orienta estas narraciones? ¿Qué intenciones explícitas lo motivan a escribir? En parte se lo podemos atribuir a la naturaleza de las agiografías, que es acercar el modelo de Cristo, el fundador, a los perseguidos de la iglesia primitiva, en el caso de los mártires o en el caso preciso de San Antonio, quien fue un erimita, cuya vida retirada al desierto muestra el triunfo del alma cristiana sobre las fuerzas diabólicas. Retomando a Antonio Rubial sobre su trabajo de la evolución histórica de la geografía, eran los obispos los principales promotores de este tipo de narraciones. Hace la distinción de que las historias correspondientes a los mártires se centraban en su muerte, mientras las que la de los ermitaños en su vida. La vida del mismo Antonio, San Antonio, constituye una imitación del modelo bíblico, tanto de Cristo como de San Juan Bautista, porque recordemos, la fuente principal, son las sagradas escrituras. Parte 2. Fuentes, crítica e interpretación. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué ocupa Iacopo da Baratze? La leyenda dorada, según el francés A. B. José, es el trabajo de un compilador, donde identifica alrededor de 130 fuentes citadas y referenciadas, agrupándolas desde el siglo II, después de Cristo, hasta el siglo XIII. La lista de fuentes incluye antologías latinas, enciclopedias como la de Isidoro de Sevilla, y algo bastante particular es que Santiago de la vorágine se apoyó en fuentes apócrifas y poco confiables, pero ello no fue impedimento para descartarlas, y aún así fueron utilizadas porque funcionaban para el propósito central. La parte doctrinal y mitificada del significado de la historia misma era lo que de verdad importaba, era el punto central, final y total de las narraciones. Ya mencionamos que la iglesia fungía como el eje de las fuentes, y en el caso de San Antonio se puede percibir la influencia del Evangelio según San Juan, el cual hace mención a este retiro en el desierto. Ahora bien, ¿qué criterio sigue para dar prioridad a determinadas fuentes? Pues de acuerdo con el estudio introductorio de la edición en inglés, los santos oficiales que presenta Santiago de la vorágine son aquellos que la iglesia reconocía como merecedores de la veneración pública, especialmente en los días festivos dentro de la liturgia cristiana. Parte 3. Estructura y estilística. ¿Cómo organiza Santiago de la vorágine su obra? Pues la organizó dentro del marco del calendario litúrgico de la iglesia católica, distribuyó las lecturas de los santos de acuerdo con las fechas de sus días festivos dentro de varias estaciones del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Pentecostés. Dentro de las influencias estilísticas que tomó Santiago de la vorágine, hay que primero rescatar que fue escrita originalmente en latín, y entre los siglos XI y XV la agiografía recibió una gran influencia de otros géneros narrativos, especialmente, como indica Antonio Rubial, de la crónica histórica y de la literatura caballeresca. Las narraciones de las vidas de los santos fueron difundidas en parte por los juglares, junto con las historias de los héroes guerreros, y con ellos se sumaron géneros narrativos novelados. Aunada a esta mención que hemos hecho de los modelos, el papel de la retórica es imprescindible con sus alegorías, por ejemplo. Entonces, con todas estas herramientas lingüísticas, las vidas de los santos se lograron constituir como unas sofisticadas biografías, y sobre todo abundantes en su detalle. Parte 4. San Antonio y el demonio langosta Para engancharnos más a esta pieza historiográfica, les quiero presentar una pintura que sirve como ejemplo de la gran influencia que tuvo la leyenda dorada para el arte medieval. Les voy a pedir que observen la pintura que tienen en pantalla, que se muestra como la miniatura de este episodio. A grandes rasgos, San Antonio Abad nació en Egipto en el 251 d.C. A los 18 años se convirtió en un cristiano evangélico, y tras la muerte de sus padres decidió abandonar toda posesión material. Vivió 15 años como ermitaño y viajó al desierto, donde en un episodio se vio acosado por aburrimiento, lujuria, o como lo llaman, el espíritu de la fornicación, pensamientos indecorosos, deseos humanos y carnales, etc. Todos de los cuales el diablo es el culpable. Antes de saltar a la pintura misma, es pertinente explicar la situación de la imagen del diablo en el siglo XV, época donde fue pintada esta escena, de San Antonio, aunque el contenido haya sido escrito dos siglos antes. En el siglo XIII el cristianismo había ganado un dominio importante por toda Europa, por lo que la religión necesitaba mayor coherencia en sus explicaciones para continuar legitimando su influencia y poder. Más aún, según Robert Moschenblatt, a partir del siglo XIV la cuestión se hace necesaria fuera del universo monástico y entra a la dimensión laica donde comenzaba a crecer esta amenaza de la modernidad, sobre todo en países como Francia e Inglaterra y con sus nuevas teorías políticas que cada vez se sentía más cercana. Ella nos explica en parte la razón de existir de esta imagen y quizá el porqué tiene esos colores tan llamativos. Yo rescato el uso del azul en específico y también la importancia de darle sentido a esta historia de San Antonio. Un análisis historiográfico se puede auxiliar de un iconográfico y en este caso me apoyé en la metodología de Erwin Panofsky sobre los tres niveles de la iconografía que consiste en ir más allá de la mera descripción de la pintura para averiguar por qué, con base en este episodio que retrata, se pintó lo que se pintó. San Antonio y el demonio langosta está fechada alrededor de 1470 y su procedencia se estima que es de la región de París o Rowan. El primer nivel de análisis, el preiconográfico, comprende identificar lo que se ve en la pintura, en este sentido lo observable en términos simples. Aquí podemos ver ocho bestias o demonios en total, a San Antonio postrado en el suelo con los demonios sometiéndolo y a Cristo en el cielo. La iconografía tradicional de San Antonio hace que sea fácil identificar el episodio de la tentación en el desierto. Aquí el rojo y el azul son los colores que más resaltan junto con las sombras que se utilizan para la composición del escenario. Hay bestias y demonios negros, demonios rojos y un demonio azul, el cual yo considero es el diablo principal, el jefe de las bestias. Sin embargo, uno de los motivos por los que esta imagen me pareció especial es que no se distingue si es el desierto o no, tal como lo describe Santiago de la Vorágine. Más bien parece ser un campo o unas montañas y en la parte de abajo de la pintura se muestra un lago café donde desemboca agua que corre desde arriba. Pasando al nivel iconográfico, retomando los elementos de las representaciones tradicionales de San Antonio que podemos encontrar en otras pinturas como son las cruces de tau, los cerdos, libros, campanas, etcétera, donde contiene imágenes del entorno salvaje, figuras eróticas, mujeres desnudas y demonios con grandes órganos sexuales. Podemos ver que aquí pocos de estos elementos se encuentran en la pintura. El diablo en el siglo XV era comúnmente representado por encima de los humanos y demonios para acentuar su superioridad. También podemos notar que posee una corona y que los pequeños diablos o bestias secuaces se dedican a atormentar bajo sus órdenes. La cara de San Antonio es de completa agonía, pero a la vez puede interpretarse o más bien confundirse con una expresión de serenidad donde en el instante de esa tentación se está volviendo hacia su fe, se concentra para alcanzar la salvación, tal como le indica de la vorágine. Las manos en posición de oración apoyan esa interpretación donde parece que se puso a rezarle a Cristo, dado que solo San Antonio es capaz de percibirlo con el poder de su fe. Las bestias se notan en posición de ataque. Vemos esas garras hacia afuera y una langosta, bestias con caras de cerdo y cuerpo de dragón, etcétera. Todo ello toma sentido al remontarnos al contenido de los bestiarios medievales, mismos que historiadores consideran que tenían el objetivo de, al igual que las geografías, comunicar instrucciones morales. Estas criaturas representaban características asociadas con los humanos, como la suciedad o la lujuria. Un dato curioso es que la langosta era un alimento apreciado en la Edad Media, pues se le calificaba de afrodisiaco, aunque en realidad se cree que era porque su carne, al ser suave y deliciosa, cuando era consumida en grandes cantidades, provocaba hipertermia en los órganos abdominales y pélvicos, a la vez mejoraba el estado mental y se decía que estimulaba el líbido. Por la parte del dragón, este animal era asociado a las enfermedades, muerte e infortunio. Se le atribuía la encarnación del mal, del diablo y satán. Esta imagen en particular, si en esta imagen se puede ver agua concentrada en un pequeño lago, en la zona media derecha de la imagen, el color del lago cambia, pasa de ser cristalino a un color putrefacto. Según descripciones de los dragones, en la Edad Media estos, con sus orines, eran capaces de podrir la piel humana, mientras que su aliento y su saliva contaminaban pozos y ríos. Concentrarse en el significado de los colores estaría quizá de más por el momento, por ello me limitaría a señalar que el azul y el rojo dominan la pintura, el azul más uniforme cuya importancia en el arte cristiano es todo un tema aparte. En cuanto a la imagen de Cristo rodeado de ángeles, está representada como la capa superior donde el hombre medieval concebía la ubicación del todopoderoso tras una serie de capas de aire, fuego y estrellas. Ya pasando al último nivel, el iconológico, rescatamos que el trabajo agiográfico de la leyenda dorada fue escrito en tiempos donde la palabra leyenda no la asociábamos a como lo hacemos ahora. Eran textos escritos para ser leídos en voz alta y recordemos esta influencia de los juglares. La leyenda ahora fue este bestseller que aún ya en el siglo XV que se tradujo a lenguas vernáculas. Es posible que además de este uso doctrinal pudiera servir como entretenimiento y como lo ha comprobado la tradición iconográfica de la tentación de San Antonio, su utilidad para inspirar la creación de pinturas y, repito, trascender dentro de la historia del arte. Bien, a modo de conclusión para este episodio, las agiografías medievales, en palabras de Norma Durán, ejemplifican que la historia queda estructurada bíblicamente. Historia o agiografía se leían indistintamente, no había separación que tuviera sentido. La función de ambas era la misma, litúrgica y ética, dar buenos ejemplos y aprender modelos de conductas. La historiografía fundamentalmente eclesiástica, en donde se implicaba las formas narrativas y estructuración impuestas por un cambio en la forma de ver el mundo, es decir, por una identidad donde el ser humano medieval posee una moral interior y este ser humano y la misma sociedad reconoce que es la Biblia el libro que da la totalidad de la historia. No hay que pensar más allá. San Antonio y el demonio langosta es una pintura atractiva, a mi parecer, que a su vez carga con una imagen de terror y sometimiento, como si esas fueran las consecuencias de desviarse de la fe y ceder ante la locuria. Santiago de la Boragine cumplió con su narración de la vida de San Antonio, dejando de lado las sutilezas, pero dejando que el lector echara a volar su imaginación y se aterrara de ella a través de las palabras. Sin embargo, representaciones como esta del siglo XV respetan el objetivo original, pero además logran integrar motivos distintos que solo con su contexto, es decir, estudiando lo que pasaba en el siglo XV, los cambios sociales y políticos como la imprenta, la amenaza protestante, el peso de la monarquía, todo ello nos ayudan a entender cómo se le suman estos otros motivos en la representación gráfica. En suma, lo que busqué lograr con este episodio es auxiliarme de este análisis iconográfico para mostrar cómo las características de la historiografía medieval, en nuestro caso el de las agiografías, evidentemente contenían elementos flotantes, como lo decía Deserto, fáciles de contar, de trasladar, interpretar y representar gráficamente. Si desean saber más sobre la historiografía medieval, les recomiendo uno de los libros que consulté que se llama Historiografía grecolatina y medieval de Norma Durán y la escritura de la historia de Michel Deserto. Espero hayan aprendido tanto como yo sobre esta parte de la historiografía medieval y el sentido de las agiografías dentro de ella. Gracias por escuchar hasta el final, las fuentes se las dejo en la descripción y hasta luego.